El tal, vamos para allá. Vamos para allá. Vamos a hacer más el fuego porque yo gasto mucho del fuego. No, vamos a hacer otra cosa del fuego. Yo necesito un voluntario. ¿Quién me ayuda? A ver... A ver... Mi amiga. Un aplauso para mi amiga. ¿Cómo se llama usted? ¿Cuál es su nombre? Brenda. Brenda. Brenda, ¿cuántos años tiene usted? Nove años. ¿Vos saben las cartas? ¿El barallo? ¿La carta del barallo? ¿Sí? Por ejemplo, ¿esa cuál sería? El 5B. ¿Qué figura? ¿Qué diseñó? Diamante. Diamante. Y yo no sé si usted va a saber... Bueno, vamos a intentar hacer igual, ¿está? Entonces, por ejemplo... Por ejemplo, vamos a intentar hacer un fuego. Voy a mezclar, ¿vale? Voy a mezclar. Y vosé... Va a falar... Por aquí. Vosé va a falar... Stop. Por donde vosé... Quiera que yo pare. ¿Está? ¿Sí? ¿No quieres que pare en otro sitio? ¿Ahí? ¿Para? ¿Seguro? ¿Está? Pega la carta por donde vosé a querido que pare. Yo no voy a olear. Es más... Yo voy a quitar la gafa. Así yo no enxergo. ¿Está? Vosé mostrar para todos. Que todos olien. ¿Está? ¿Está bon? ¿Sí? ¿Lembra de la carta? Olia y lembra. ¿Está? Ahora... Pon la carta por donde vosé ayer mejor. ¿Está? ¿Está bon? ¿Sí? ¿Colocó? ¿Está bon? ¿Sí? Lo voy a misturar. Y ahora... Voy a poner porque si no... No veo. ¿Está? Voy a intentar averiguar cuál es su la carta. Esto puede llevar una hora, una hora y media. ¿Eh? ¿Está? ¡Tararara! ¡Ay! Mira, ya sé. Ya sé. Voy a pegar una cosa que tengo aquí. ¿Está? A ver si encontro. ¿No? ¿Qué es? ¿Qué es? Lento. Lento, papel. Es papel. Tenga aquí Tenga ahí, ¿está? Y ahora ¿Está? El micrófono, ¿está? Vamos a dejar aquí ¿Está ahí? No vaya a encender, ¿eh? Está Si la carta está por aquí Yo no sé dónde está Vamos a hacer una cosa ¿Está? Vamos a hacer una cosa, mira No, pues tenéis papel ahí Pega el disquero, pega las cartas Yo pego el papel, ¿vale? Pues se ve aquí el papel Y mira, mira Esa carta ¡Sí! ¡Muérdame ahí! Saluda al público Ten que saludar al público ¡Muérdame esto! ¡Muérdame ahí! Da, 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 da Nada, nada